En el Parque Biblioteca de Belén se llevará a cabo el cuarto foro Cultura y Educación Ciudadana, donde se analizará la preponderancia de la cultura y la educación ciudadana en la planeación cultural. La cita es a partir de las 7 y 30 de la mañana. En el auditorio de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño se realizará la presentación del programa Oportunidades de Negocios con el Perú. El evento se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana. En el municipio de Andes, la Secretaría de Salud y Bienestar Social llevará a cabo el Comité Funcional de Salud Mental a partir de las 8 de la mañana. El evento se realizará en el auditorio Minerva de la Ciudad La Educativa, Mario Aramburo Restrepo. A partir de hoy hasta el día de mañana se realizará el seminario Taller de Capacitación sobre el Carga del Sistema Único de Información, SUI, dirigido a representantes de las Secretarías de Hacienda y Planeación de los municipios. El evento se llevará a cabo en el auditorio de Indeportes Antioquia. Desde las 8 de la mañana, Penalco inaugurará la 17ª Convención Nacional y Simposio Internacional de Centros Comerciales. El evento se realizará en Plaza Mayor. En el auditorio de la Universidad de Medellín se llevará a cabo el seminario Premios Étores, el humor como herramienta de comunicación. El evento iniciará a partir de las 7 de la mañana. Con el propósito de buscar recursos para la construcción de un pabellón para soldados discapacitados por minas antipersonas, el cantante Andrés Cepeda brindará un concierto en apoyo a la Asociación Acción Social del Ejército. El evento se realizará en el Orquideorama del Jardín Botánico de la Ciudad. La Universidad Pontificia Bolivariana llevará a cabo una tertulia sobre la confiabilidad de las encuestas políticas, sus métodos de aplicación y su impacto en la intención de voto de los electores. El evento se realizará a partir de las 4 de la tarde en el auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos de la UPB. A partir de hoy en la Biblioteca Pública Piloto se realizará una exposición en conmemoración de los 210 años de la Fundación del Casco Urbano del municipio de Urrao. La exposición estará disponible hasta el próximo sábado 29 de mayo. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud